Corazón Corazón, aquí te quedas Siento mucho abandonarte Pero ya si así lo quieres Voy a hacer por olvidarte Yo sé bien que tú me quieres Aunque me muestres enojos Y si tú no me lo has dicho Ya me lo han dicho tus ojos Yo sé bien que también sufres Lo mismo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme sufrir Y eso no se va a poder Corazón, aquí te quedas Siento mucho abandonarte Pero ya si así lo quieres Voy a hacer por olvidarte Yo sé bien que tú me quieres Aunque me muestres enojos Y si tú no me lo has dicho Ya me lo han dicho tus ojos Yo sé bien que también sufres Lo humildo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme llorar Y eso no se va a poder Yo sé bien que también sufres Lo mismo que sufro yo Pero quieres burlarte de mí Pero quieres hacerme llorar Y eso no se va a poder Y eso no se va a poder Y eso no se va a poder Y eso no se va a poder